Música Música Bienvenidos a todos, bienvenidos y gracias por venir a nuestra ruta. Primero, saber que hay que respetar un poco la circulación, sobre todo en el tramo de Yecla, pues que se puede venir algún coche, ¿vale? La crono, no exactamente los 8 kilómetros, son 4.560, ¿vale? Y que sepáis que a la 1, en el kilómetro 40 habrá un corte, el que no haya pasado por el kilómetro 40 a la 1, vendrá directo a bici, ¿vale? Las duchas están en el frontón, y gracias a todos por venir, dar las gracias a los mucicletas por toda su colaboración, y disfrutar y pasar un buen día que lo hace. ¡Bravo! 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 Vamos a esperar dos minutillos, que ha llegado gente que están en la reputación de los chales, ¿vale? ¡Bravo! 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 En esta televisión me olviden que los propios de este día, que puede ser un gran día, y vamos a dar la salida, preparados. ¡Tres, dos, uno, ¡venez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!